En un enfrentamiento entre el Junior y el Cortuloa en el año 2003, la celebración de los hinchas del Frente Rojiblanco Sur se vio manchada por la ruptura de una de las barandas de seguridad de la tribuna Sur Alta. 36 hinchas cayeron de manera estrepitosa y se golpearon contra el suelo. Los hinchas y la policía auxiliaron a todos los heridos, pero dos de esos hinchas no sobrevivieron. Sus nombres eran Hansel y Vanessa, dos de los representantes más conocidos de la barra juniorista.